Ahora si corazón vas a conocer mi rancho Pues arrancate Hey guachis, traiganse la huita con maromero y vamonos pa'l rancho Ahí vamos Ay 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 Siganme la banda y vamonos pa'l rancho Vámonos Pata a raíz y a veces sin calzones Así fue de chiquillo mi vida Para qué presumir de millones Y sentirse allá muy arriba Mi riqueza son las bendiciones De mi padre y mi madre querida A chingarle palmas me enseñaron Mis papás con orgullo lo digo A la antigua tal vez me educaron Pero gracias a Dios me ha servido Lo primero que a mi me inculcaron Fue el respeto a lo que no es mío El dinero y la vida se acaban Para qué hacerla tanto de pancho Me da igual un mezcal que un bucana Cuando quiero ponerme borracho Sin un peso borrado de lana Soy el mismo pelao de rancho De rancho pero de buen corazón raza Abuelita soy tu nieto En mi burro o en mi bicicleta Tempranito a la fuga me daba Por allí a corretear la chuleta Dios bendito siempre la alcanzaba Aunque hoy tengo buena camioneta Mi burrito no olvido por nada No me puedo quejar de la vida La he vivido a todo lo ancho Mi pueblito jamás se me olvida Por bonito que sea en el gabacho Orgulloso diré mientras viva Que es un lujo ser gente de rancho